Presenta la información deportiva Estudio Cabrera, doctores César, Alfonso, María Nazaret, María Amelia Cabrera, abogados, derechos de trabajo, accidentes de trabajo, familia, alimentos, divorcios, jubilaciones y pensiones. Estudio jurídico de los doctores Cabrera, Francisco Angeloni, 29-36. Bueno, esta semana es una semana intensa. Arrancamos el día domingo porque, bueno, tenemos partido hoy martes y el jueves de visitante en Santa Fe. Así que es una semana dura, de mucho trabajo y en lo que hace al torneo bastante crucial hoy defender la localía con regatas, ir el jueves a Rivadavia Junior a tratar de ganar un partido fuerte de visitantes. ¿Qué conocen de los rivales? No, regatas es un equipo bastante joven, muy similar a lo que enfrentamos la semana pasada con Rivadavia B. Son planteles que apuestan mucho a la juventud, a estar muy intenso y, bueno, tratar de no renegar con ciertas situaciones que ya renegamos el jueves pasado. No es descubrir la pólvora, digo, pero me imagino que a ustedes también se le debe notar, digo, que a los demás rivales le han copiado, es decir, ¿verdad?, un poco el estilo del juego que tiene. Sí, esto es, por suerte, y creo que pasa en todos los deportes, una evolución constante en todas las disciplinas, sobre todo desde la aparición de los preparadores físicos. Yo siempre digo que en muchas situaciones el preparador físico te soluciona cosas, pero también te obliga a tener que, como entrenador, ponerte a la altura en muchas circunstancias y, bueno, eso es un poco lo que se está viendo hoy. Lo veo en el fútbol, lo veo en el básquet, lo veo en todos los deportes. Entonces, bueno, ya imagino invitar a esta noche a la gente, que se asume, que se acerque, que siempre es lindo tener el acompañamiento. Sí, seguro. Pedirle a la gente que nos apoye hoy y durante todo el torneo. Estamos trabajando para mejorar, para poder cumplir con los objetivos. Bueno, nada, agradecer y que nos acompañen. Gracias.